que tal gente dios me los bendiga primeramente que nada y bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal de al paseo en goz y cochane informando de que hoy es el día hoy es el día del game con que vamos a presenciar el primer velatigo el primero el segundo multijugador del juego de para fin uno vamos a presenciar un nuevo mapa par de cosas nuevas el tren blindado son un montón son un montón de cosas y estamos muy contentos y ansiosos de ver ese gran espectáculo que nos van a ofrecer nuestros compañeros youtubers y de muchas celebridades de velares de la farándula y de todo va a haber muchas sorpresas adicionales a todo lo que velada del evento de battlefield y esto va a estar sorprendente gente no lo sabes no se lo pierdan por favor no se lo pierdan yo si me lo tengo que perder porque tengo que ir a trabajar pero voy a estar pendiente allí que se yo pero no voy a poder hacer algún tipo de artículos y cosas así por el estilo pero por lo menos le dejo el mensaje la información correspondiente para todos para todos ustedes gente también el 31 de este mes 31 de agosto ahí es que se va a presenciar el beta para todos nosotros el beta abierto para todo el público así que estén pendientes y si ya hicieron de pedir el código y todas esas cosas y el procedimiento para que ustedes puedan adquirir su código para para el beta pues hágalo gente lo voy a dar también en las descripciones toda la información del evento de hoy voy a dejar verdad este al tanto de todos ustedes en la parte de las descripciones para que verdad puedan este se le haga un poquito más fácil para que ustedes puedan verdad presencial y disfrutar en grande en familia como usted quiera gente esto hoy es un buen día hoy es un buen día para uno pasarla súper bien y más que un juego que nosotros estamos esperando va a referir uno y vamos a ver qué es lo que trae este nuevo mapa que nos promete que va a ser la gran bomba espero que les haya gustado esta información gente no olvidarse de suscribirse aquí en el canal muchísimas gracias por su apoyo gente a todas las visitas los invitamos verdad que se queden aquí con nosotros aquí en el canal de alfa semen gorrico chanel suscribirse y si le gustó gente acuérdese que un like es gratis no cuesta nada verdad que sí agradecido por todos ustedes mi gente y nos vemos en la próxima le habló el capitán matoso los siete y se me cuidan dios me los bendiga y hasta pronto bye 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 y